Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Raquel, para los que no me conocen y hoy os traigo 7 ideas super fáciles, super ricas, super fotogénicas, super todas si tenéis uno para cada día de la semana y no hay excusa para caer en la bolsa de cereales o en las tostadas de toda la vida, que oye, están muy buenos pero a todos nos gusta un poquillo de innovación, comer algo diferente, sentir que estás comiendo comida de un restaurante cuando te la estás haciendo tú en casa, super, super, super rico espero que os gusten estas recetas, no olvidéis de suscribiros al canal y de recomendar este vídeo a quienes les guste tanto los desayunos como a mí también os tengo que decir, mis desayunos favoritos están al final, porque el fin de semana es cuando tenemos más tiempo hay desayunos que sirven como postre, que sirven como merienda, que sirven como helado, treat del fin de semana batido, lo que tú quieras, un snack así que bueno, no me enrollo más y os dejo con el vídeo para empezar a ver la semana propongo este bol de pitaya o fruta de la pasión y plátano, super fresquito ahora que viene el buen tiempo y buenísimo para motivarnos el lunes necesitaréis obviamente pitaya yo uso estos sobrecitos porque viene la cantidad exacta para una persona y además congelada da una mejor textura también necesitaremos un plátano, frutos rojos congelados un poco de leche, yo uso de almendras pero cualquiera os vale una cucharadita de cacahuete y algunas semillas yo estoy poniendo lino y cáñamo porque los tomo por la mañana y además así añado algo de proteína empezamos cortando el plátano porque usaremos la mitad para la mezcla y la otra mitad para decorar yo vaso por agua un segundo la placa de fruta para poder sacarla mejor del plástico y luego voy añadiendo todos los ingredientes en un vaso para poder triturarlo bien como veis, añado una cucharadita de cada tipo de semilla y aprovecho para añadir el colágeno porque es algo que tomo en el desayuno siempre pero esto obviamente no es necesario la clave para conseguir una buena textura así tipo helado es añadir la leche poco a poco yo prefiero tener que ir añadiendo de poquito en poquito ahora un poquito y luego otro poquito a añadir toda de golpe y quedarme con un batido súper líquido en lugar de que como digo pues esa textura de helado mientras se tritura preparo todos los toppings parto el plátano y he hecho literal lo que me apetezca y tenga más a mano este día puse coco rallado un poco de granola y por supuestísimo un poco más de crema de cacahuete porque me encanta y este es el resultado os prometo que lo tomo para desayunar para merendar como helado como postre como lo que sea está tan bueno que a cualquier hora me va bien para el martes propongo un desayuno más rápido pero también súper rico necesitarás una rebanada de tu pan favorito crema de almendra aunque realmente también puedes ponerle crema de cacahuete plátano un poco de fruta yo este día cogí frambuesa y semillas de cáñamo y es tan fácil como tostar el pan y ponerle todos los ingredientes por encima esta tostada me parece que es súper buena para comer fruta por la mañana si no os gusta comer la fruta directamente sin nada más que tiene el sabor de la fruta sin caer en las mermeladas que llevan un montón de azúcar y añadido ya me diréis qué os parece ya estamos en el ecuador de la semana y el miércoles os presento un clásico la mítica gacha de toda la vida el porridge de avena el oatmeal y vamos a necesitar avena un plátano canela a mí también me gusta poner un chorrito de extracto de vainilla porque le da un toque de sabor pero bueno esto no es 100% necesario y también añado semillas molidas de lino y de topping coco crema de cacahuete plátano la fruta que tenga empiezo poniendo 3 cucharadas soperas de avena en un bol con el lino y la vainilla y añado agua hasta cubrirlo más o menos así y lo meto en el micro hay mucha gente que le gusta hacerlo con leche pero a mí la verdad es que se me hace empalagoso y prefiero hacerlo con agua aunque cuando se me pasa un poquito en el micro le echo un chorrito de leche para humedecer el tiempo dependerá de cada microondas yo lo suelo dejar entre un minuto y medio dos minutos y una vez sale del micro tiene que tener más o menos esta textura ya digo que si se queda seco siempre podría añadirle un poquito de leche da igual que esté fría y directamente añadirle los toppings porque ya cogerá otra textura cuando ya le eché la crema de cacahuete la fruta y todo diréis que le echo los mismos toppings a todos pero la verdad es que pienso que cuando algo es bueno para qué cambiarlo a mí esta mezcla me encanta porque además contrasta la avena calentita con la fruta fría y es un desayuno súper completo que me sacia un montón y no me tiene picoteando al ratillo de la vez desayunado volvemos el jueves con una tostada esta vez con queso y dátil es súper simple me encanta mezclar lo salado con lo dulce esta tostada es tan fácil como tostar el pan poner el queso y por encima trocitos de dátil y sé que os parecerá simple ya lo he dicho pero es que es una de las tostadas realmente que más disfruto os la recomiendo 100% y bueno espero que me digáis en los comentarios qué os parece por fin es viernes y para celebrarlo vamos a desayunar con un buen batido de chocolate este es uno de los favoritos de Pau y uno de mis indispensables sobre todo esos días del mes que tengo mi amiga de visita bendito sea el chocolate siempre pero sobre todo esos días decidme que no necesitaréis cacao en polvo hielo un poco de sal plátano un pelín de canela un dátil para endulzarlo aún más agua de coco crema de cacahuete cáñamo y listo solo tienes que ponerlo todo en un vaso para batirlo en una blender y recordar quitar el hueso del dani porque si no vas a tener problemas y sobre todo sobre todo sobre todo tener ojo a la hora de echar el agua de coco porque así conseguirás como antes la textura que buscamos una textura un poco más espesa tipo helado que hace que se te haga la boca de agua nada más al volcar el vaso es un poco rollo tener que estar controlando si necesita más o menos líquido yo siempre lo hago a ojo pero os prometo que al final con la práctica le cogéis el truquillo y voilà decidme que no se os hace la boca agua con esa textura ese color ese todo o sea es que literal tarda un segundo en triturarlo todo y antes de darte cuenta tienes un desayuno una merienda un helado un postre lo que tú quieras buenísimo el fin de semana tenemos más tiempo y por eso vamos a comer dos desayunos estrella en mi casa y en todo el mundo el sábado vamos a empezar con la tostada de aguacate mi favorita tiene que llevar siempre un huevo pochado y alguna rodajita de tomate personalmente prefiero que el pan no sea de molde y que sea como de una buena hogaza porque me parece que es más crujiente y que está más bueno primero tostamos el pan y luego hacemos el huevo seguramente muchos penséis que lo hago a la fullera pero la verdad es que no soy muy paciente así que vivir agua en una olla para preparar el huevo no es algo que me compense y muchísimo menos a la hora del desayuno por eso yo prefiero hacerlo en el microondas porque en menos de 20 segundos lo tengo listo eso sí siempre voy comprobando para que no me estalle dentro del microondas y para que tampoco se me quede crudo voy preparando el resto de ingredientes y monto las tostadas primero el tomatito con sal y para conseguir que el aguacate esté como rollo abanico lo que hago es cortarlo en lámina y luego lo saco con una cuchara para luego poder abrirlo y dejarlo tipo abanico y la verdad es que siendo sincera hay veces que me sale y hay veces que me sale un churro pero bueno yo lo sigo intentando así que coloco el huevo le pongo sal y pimienta y como os digo que tomo lino por la mañana muchas veces también se lo pongo directamente a la tostada y así no me lo tengo que hacer aparte ni tomar ni incluir en otra parte y mirad señores que tostada en muchos sitios de Estados Unidos te cobra entre 10 y 15 dólares por esto y decirme que no es fácil hacérselo uno en casa y ahora sí es domingo y decidme que no habéis visto ojos brillando cuando alguien viene y dice hay tortitas da igual si tienes 7 si tienes 27 o si tienes 57 años las tortitas es algo que hace ilusión a niños y adultos todos por igual así que hoy os traigo mi receta favorita para que disfrutéis todos juntos en la mesa necesitaremos plátano canela extracto de vainilla levadura leche sal un huevo y por supuesto avena es tan fácil como añadirlo todo junto y triturarlo hasta que dé una masa más o menos compacta que no esté muy líquida engrasamos una sartén yo pongo una gotita de aceite y voy engrasando la sartén y cuando está caliente voy añadiendo la masa estas pompitas son el momento clave es literal la tortita avisándote de que le tienes que dar la vuelta para que no se quemen y se vaya haciendo por el otro lado y también por dentro esta receta os va a dar exactamente para seis tortitas de este tamaño así que es perfecta para dos personas o para uno hacerse una buena torre rollo las fotos que hay en Instagram como topis vuelvo a usar mis favoritos pero es que igual podría añadirle lo que más os guste a vosotros a mí me encanta mezclar salado y dulce y encuentro que esta mezcla queda fenomenal en la primera tortita crema de cacahuete en la segunda queso en la siguiente crema de cacahuete voy alternando y al final le pongo la fruta me encanta con plátano y en lugar de ponerle la fruta congelada como por ejemplo al oatmeal lo que hago es meter la fruta en el micro nada unos segunditos y sale así como derretida mojando todas las tortitas rollo sirope pero con bueno es que es una auténtica pasada creo que me callo porque una imagen vale más que mil palabras y esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado el menú semanal de desayunos que os he preparado dejadme en los comentarios si vosotros también sois fan de desayunar y os gustan los desayunos más que otra comida en el día cuáles son vuestros favoritos si tenéis alguna recetilla dejádmela en los comentarios así yo también puedo innovar no os olvidéis de darle un super like de suscribiros y activar la campanita para que youtube os avise cuando está el próximo vídeo y nada más yo os mando un beso enorme y gigante y como siempre nos vemos en el siguiente